Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo de nuevo una video de reacción con Ayram y Verónica. No tengo ni idea de quiénes son, la verdad, perdonadme si estáis viendo este vídeo, pero me lo puso una persona en la caja de los comentarios y voy a reaccionar a ello porque me lo han pedido. Si tú también quieres que reaccione a tu vídeo o al vídeo que sea, al vídeo que sea el vídeo que tengas de una lista en mente, pómelo en la caja de los comentarios, no te olvides de dejar un like y vamos con el vídeo. Dentro vídeo. Ahí están Ayram y Vero con la canción It's Serum Photograph, Bachata Remix Yes, you know Oh, bonito remix Megapunto Me gusta esta canción Es una señal de relajar el cuello, Vero Muy zuqueros, ¿no? Empiezan muy lento incluso Con el miento de cuello zuqueros, pero por la lentitud que lo hacen con la tranquilidad Y con veros también Ojo Transmite muy bien la energía de la canción Como que ellas son súper suaves Pero es que la canción también te está pillando suavidad Lo hace que la canción te está pillando suavidad Lo hace que la canción también te está pillando suave Pero es que la canción te está pillando suavidad Lo hace que la canción se sitúa Ojo Dios, lo que la gente lo hace a lo mejor en 8 tiempos Ellos como que lo hacen en 16 o por ahí Es como Ojo, que bonito este paso Que bonito Bueno, bueno, bueno Uy, que bien gira, que bien gira ella Bueno Eso no lo había visto Oh, que bonito Que buenos pasos, si genial Que bonito Que bonito Que bonito Oh, que bonito Oh, que bonito O sea Me han parecido espectacular O sea, que maldito descubrimiento Airam y Verónica Hola, ¿de dónde habéis salido? Espectacular 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 Un aplauso para ellos Por no ser una pareja más Y tener este estilo suyo Me ha encantado muchísimo Así que nada Si a ti también te ha gustado Quiero que le dejes ahí un buen like Al vídeo Y nada Un saludo a todos Y chao Y chao Y chao Y chao